Muy buenos días jóvenes estudiantes, les saluda su docente el ingeniero Andy Cueva. El tema de hoy a tratar es el proceso y factores intervienen en la formación de la fotosíntesis. El presente tema ha dirigido a estudiantes de 9º Educación General Básica. El objetivo de la clase es analizar y relacionar las funciones de nutrición, respiración y fotosíntesis de la planta para comprender el mantenimiento de la vida en el planeta. Como actividad previa, visualizar el siguiente video a través del siguiente glase. Una vez visualizado el video, como tarea previa, defina qué es la fotosíntesis. Muy bien jóvenes, como es el conocimiento, el sol es la principal fuente de energía, ¿verdad? Una parte de esta energía llega a las superficies terrestres y es utilizada por organismos autónomos para realizar el proceso de la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, el dióxido de carbón y el agua, gracias a la energía lumínica proveniente del sol, producen glucosa y oxígeno. La glucosa proporciona la energía necesaria para que los duradíos productores, como las plantas, cumplan con su proceso metabólico y con el crecimiento. Es así que la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química, en forma de azúcar. En un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir del agua y el dióxido de carbón, mientras que se libera oxígeno como su producto. Como aplicación tenemos, leer el texto de Censas Naturales, el 9º, página 30. Como trabajo preparativo, en un cuaderno, dibuja una planta y anota los factores que intervienen en el proceso de la fotosíntesis. De esta manera, se sintetiza el aprendizaje de la presente clase con el tema del proceso de la fotosíntesis. Muy bien, jóvenes, cualquier duda, estoy presto para resolverles cualquier inquietud y, de antemano, les agradezco su atención. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. CREATED USING PALTOON 1 1 1 3 5